Estamos con música de Antonio Coalderón y Alfonso Ríos en la canción que se llama Diez lágrimas Fueron diez lágrimas Diez lágrimas que derramé por ti Cuando supe que te ibas de mi vida Y dejabas sangrando mi pobre alma herida Una por una yo traté que no brotarás Pero fue tan grande mi dolor que no pude más Por cada una tendrás un año de soledad Serán diez años que pasarás sin mi amor Una por una yo traté que no brotarás Pero fue tan grande mi dolor que no pude más Por cada una tendrás un año de soledad Serán diez años que pasarás sin mi amor En refrescante... En refrescante...